Desde otoño de 2008, la violencia desencadenada por los rebeldes ugandeses del Ejército de Resistencia del Señor está obligando a cientos de miles de personas a huir de las regiones fronterizas del sureste de la República Centroafricana, norte de la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Perseguidos por los ejércitos de varios gobiernos tras su huida de Uganda, han penetrado en los países vecinos, donde cometen todo tipo de acciones violentas contra la población civil. A medida que la situación se deteriora, la población también debe hacer frente a un bandidaje cada vez mayor. La mujer es al 100% de emisariales, donde comiendo todos los muchachoms de la Iglesia, La vida es una de las personas que nos ayudan a la vida. La gente se lesabora en el mundo de Guadalajara. La vida es la vida. En este momento, el pueblo se siente que no se siente mucho. El pueblo se siente mucho. El pueblo se siente mucho. Gracias. No me quiero decir que no te pierdas en la cara. ¿Qué es tu taux? La trace de las manchete. ¿Qué es tu taux? ¿Qué es tu taux? ¿Qué es tu taux? No se ha perdido. No se ha perdido. No se ha perdido. Las epines percian. En la pomme de pied. ¿Tambas? 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 Who is my God? ¿Tambas? Mm. ¿Tambas? 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 ¿No? Oh no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Después de los nossos padres, los hijos, y los chicos. Los hijos de los niños desde los niños. Los hombres, les niños. Las mujeres serían bien, no saben, ni chicos. Los niños ya no saben. Las mujeres y no saben que su vida de los hombres. yo bala bala baki polanda naboye coboya bayba bettinga que le baka tima colana andale yango la lingua batikina Gracias por ver el video.